Efectivamente, el tema de la culminación de la infraestructura al 100% del Colegio de la Libertad prácticamente se ha convertido en un negocio de las empresas que han tomado la construcción de la infraestructura de este colegio. Esto en razón desde que ya del año 2015, que se hizo la entrega, se encontraron una serie de vicios ocultos que han significado mayor presupuesto, adendas, inclusive se han ido a temas arbitrales donde las empresas que están bajo la responsabilidad de la construcción de esta obra le han ganado al Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Le da más presupuesto a la empresa. Entonces, desde el 2015 hasta la actualidad se sigue invirtiendo, se sigue dando adendas, se sigue llevando arbitrajes. Hay dos partes, uno el Ministerio de Educación, representado por el PRONEI, y otro el tema de las empresas. Pero acá, el tema ya es que acá se está vulnerando el derecho de los estudiantes. Ahora, nosotros acá, y hacemos la denuncia pública, ¿por qué hasta el día de hoy el propio Ministerio de Educación que a través de sus normas, la Dirección Regional de Educación, que salen y dicen que ahora se está garantizando la presencialidad de la educación básica regular al 100%, pero en el caso del Colegio de la Libertad, no se está cumpliendo. Creo que ahorita ya la empresa está generando toda una serie de condiciones, y lamentablemente el PRONEI del Ministerio de Educación también se está haciendo cómplice, porque ya han ocurrido en años anteriores. Buscan cualquier situación para llevar a un tema arbitral y solicitar mayor presupuesto. Me parece que sí, nosotros por la experiencia que tenemos, que hemos sido también parte de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, y somos parte de la asociación, conocemos esta realidad. Cuando esto se convierte en un negocio, se utiliza el tema de la educación de los estudiantes, se utiliza la misma necesidad que tenemos los padres de familia, para simplemente buscar cuestiones de carácter económico, donde el propio Ministerio de Educación se está haciendo parte de este negocio. Porque esto no es de ahora, ya viene de muchos años, y como tú lo has manifestado, esto es el colegio que requiere millonaria suma de dinero, y que hasta el día de hoy todavía no se ve culminado.